Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, hoy les traigo un maquillaje muy similar a uno anterior que yo hice en tonalidad verde. Muchos de ustedes me dijeron que pues si lo podía cambiar de color a moradito a ver cómo luce. Y pues este es la diferencia, chicas. Espero que les guste. Ahora si les gustó, pues rápidamente les paso a hacer este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es aplicarnos una base de sombra en todo nuestro ojo para que así pigmente mucho mejor, nos dure mucho más tiempo nuestro maquillaje. Así que lo haremos de esta manera. A continuación voy a utilizar esta paleta, es de Coastal Essence. Es una muy bonita que tiene colores bellísimos, chicas. Y es una de mis paletas grandes favoritas. Ya les haré mis paletas favoritas. Bueno, vamos a tomar un tono marroncito como caramelo, chicas, muy muy clarito. Y lo vamos a poner en toda la parte de nuestra cuenca. Este color será el color de transición, o sea, el color de base para aplicar luego las otras sombritas. Vamos a comenzar a difuminarlo y ya que quedó pues esta parte así como un efecto un poquito más de profundidad para nuestro ojo. Vamos a aplicar la siguiente sombra y estoy utilizando esta paleta, es de City Colors. Vamos a tomar la tercera de la parte de la fila de arriba y la vamos a poner abajo de nuestras cejas. Este es un tono vainilla que contiene algunos brillitos nada más, pero el acabado es mate. Ahora de la primera paleta que les mostré voy a tomar un color moradito muy 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 fuerte, chicas. Es el morado más oscurito que tiene esa paleta. Y lo vamos a poner en nuestro párpado móvil. Yo lo estoy poniendo desde ya con un pincelito más gordito para que así rápidamente pueda irlo poniendo hacia arriba para que así se forme un degradado. Esto también lo vamos a poner abajo en la raíz de nuestras pestañas. Lo que pasa con este maquillaje, chicas, es que ustedes pueden jugar con estos colores. Pueden aplicar no un morado sino cualquier otro color y esto les va a servir o les va a ayudar muchísimo para cualquier evento de noche. Lo pueden utilizar que realmente va a estar súper lindo su maquillaje. A continuación voy a utilizar estos dos delineadores. Uno ya saben ustedes que siempre utilizo que es como tipo pincel. Es de Maybelline. Esto lo hago para marcar bien la silueta para tener una mejor precisión. Y luego como me gusta el acabado mate en los delineados, pues aplico un gel. De igual manera, este también es de Maybelline. Ahora vamos a hacer este detalle y diferencia del otro maquillaje. Vamos a tomar nuestro delineador y vamos a hacer como un triangulito alargado en la parte de nuestro lagrimal. Esto va a servir para ayudarnos a alargar mucho más nuestros ojos y que se vean súper más sexys y dormiditos. Así que ahora voy a aplicar pues un poquito de glitter. Chicas, estos brillitos son pues combinados, unos brillitos morados con azules. Se ven súper bonitos y simplemente los estamos aplicando en la parte donde tengo la sombra morada. ¿Ok? Ahora voy a aplicar pestañas postizas. Yo cogí la que tengo a la mano, sinceramente. Son estas tantas que tienen un poquito de espesor en la parte de afuera. Y para acabar con los ojos estoy aplicando simplemente algunas capitas de máscara en la parte inferior. Como ustedes pueden observar. Chicas, este maquillaje es sumamente fácil. Y como ya tengo un poquito de preparación de piel, chicas, una simple preparación. Si quieren ver más, pues abajo les dejo en la cajita de información una más detallada. Ahora vamos a aplicar este labial. Es de la serie de Retro Mate. Se llama Steady Coin y es el número A35. Es muy bonito. Es como un tono uva, pero pastelito, algo así. Así que combina perfectamente. Y pues, chicas, así finaliza nuestro maquillaje. Espero que a todos ustedes les haya gustado. Este no es mi cabello, por cierto. Es una peluquita, pues, puse para darle un toque de diferencia, chicas. Así que, pues, muchísimas gracias por verme y conmigo. Será hasta la próxima, chicas. Bye, bye.